Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo, el número 310 en nuestra colección, la cual puede verse en el canal de YouTube del Instituto de Cultura puertorriqueña y es parte de la programación virtual de nuestra institución. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche estaremos con escritores de diversos lugares quienes son parte de la antología Vivas Las Queremos, Voces del Mundo contra el Feminicidio, proyecto dirigido por Patricia Schaefer. Saludos muchas gracias Pablo por tenernos aquí, estamos muy honrados de estar aquí contigo y queremos hablar de este problema grave que hay en todo el mundo que es la pandemia de feminicidio. Entonces, a mí me gustaría, voy a decirles primero, la definición de feminicidio según la Organización de las Naciones Unidas. El feminicidio se refiere al asesinato de una mujer por por el hecho de serlo. Es el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal. El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres y no puede entenderse solo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y la extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de todas. El feminicidio es el último nivel en la escala de violencia que sufren las mujeres en todos los países del mundo. Yo manejo unos números que saqué del internet, así que en Puerto Rico muere asesinada una mujer por semana aproximadamente. En Venezuela son cinco mujeres por semana. En México entiendo que son diez mujeres al día y en Brasil son seis mujeres al día. Esto es alarmante y esto no tiene ningún ninguna excusa. No hay ninguna excusa para matar a nadie. En este caso no hay ninguna excusa para matar a ninguna mujer. Este libro, vivas las queremos, que tengo aquí, es una antología de artivismo literario con la cual noventa y dos personas que colaboraron en ella expresan su su desacuerdo, su alarma, su horror frente al problema del feminicidio y estamos todos juntos alzando la voz para al menos hacer que la gente hable de esto, que la gente entienda entienda la magnitud del problema y tal vez de tanto hablar de esto y tal vez de tanto pensar en esto se pueda crear algo de conciencia y por lo tanto se pueda llegar a alguna solución. La solución es compleja porque el problema también es muy complejo. Entonces, bueno, pues a todos muchas gracias por estar aquí. Quisiera saber quién quisiera comenzar a hacer su participación. Levanten la mano, le doy entonces la palabra a Bella Martínez. ¿Sí? Bella Martínez. Muy bien. Voy a cerrar mi micrófono. Abres tú el tuyo. Creo que ya está abierto. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas noches, buenos días. Depende de donde nos estén mirando. Un saludo caluroso desde acá, desde el Caribe. Quisiera no estar aquí abordando esta dificultad, un problema que es mundial, pero toca hacer algo y toca hacer algo en lo que uno cree. Como he dicho anteriormente, a mí no me van a encontrar en protestas públicas, aunque sean pacíficas. No tengo nada en contra del que lo hace. Lo celebro al que lo hace, pero a mí lo que lo que me atrae y en lo que creo es hacer este tipo de protesta literaria en donde se cree conciencia sobre el problema y en donde se despierte el interés de poder crear una mesa redonda para traer soluciones al tintero. Me parece a mí eso es lo que me funciona. Así que no quiero tomar el tiempo de todos los demás colegas que se vayan a unir a nosotros. Quiero leer el poema que Patricia publicó en la antología Vivas las queremos, que es una antología que Patricia ha puesto a la disposición del mundo, pero es una antología de todos nosotros los que participamos en ella. Así que voy a leer un poema que escribí, un siglema que escribí para Mónica, quien desafortunadamente hace poco más de dos años murió a manos de su esposa. Mónica es hija de una gran amiga mía y uno a veces mira hacia el horizonte pensando que eso nunca le va a pasar a uno hasta que el problema toca la puerta de la casa y eso fue lo que me pasó a mí. Así que sin más rodeos, Mónica. Mónica bella como la vida misma que disfrutabas, óptimamente en tu entorno familiar estás hoy día. Nada predijo ni se vio indicativo de tu asesina y no fue maravillosa y pura su forma de amar. Carmen maldita capaz de asesinarte a ti, su esposa. Alma humanista no te lo imaginaste ni lo te viste. Así que espero que donde sea que la familia de Mónica esté, tome esta lectura de este siglema como un homenaje a la vida de Mónica, una vida que fue muy humanista al servicio de los demás, que no merecía morir a los 25 años a manos de su esposa. Mónica tuvo una vida plena a pesar de que fue muy breve, muy breve y una vida al servicio de los demás. Así que muchas gracias a todos los que me escucharon y a todos los que nos ayudan a batallar contra el problema desde la esquina que sea. Apoyo también a los que protestan de manera pacífica, aunque yo no lo hago, no los critico, los apoyo y los aplaudo. Así que aquí estoy a sus órdenes, los quiero. Muchas gracias, Bella, por tu participación. Gabriela, levantó la mano. Por favor, adelante. Muchas gracias. Soy Gabriela Ladrón de Guevara desde la Ciudad de México. Un lugar donde, como nos comentaba Patricia, 10 mujeres al día desaparecen. Y el día de hoy para mí es particularmente triste porque nos dijeron en la clase de lengua de señas mexicanas que una de nuestras compañeras de grupo había sido víctima de feminicidio. Como comentaban, sí, nos toca a todos. Sí, todos conocemos una víctima de la violencia y espero de corazón que sean las últimas que conocemos. Comparto con ustedes mi poema contenido en esta antología de todo corazón para todas aquellas que han sido víctimas de violencia, que haya paz para ellas, justicia para sus familias. Mujer, viento de fuego con sal y hielo, metal de sangre en el mar embravecido, sutil presencia de movimiento diario, imprescindible maestra, científica, hechicera. Sabia e intuitiva, revisas juicios y sentencias, narradora de sueños que bebe la vida, conocedora del sino y profeta del paraíso, risa alegre, sinvergüenza, sarcástica, culta. Deseo tu triunfo, tu carcajada, que nada anuble tu mundo independiente, que analices y dispongas si amas o lloras, grita libre, llama Violeta, haz lo que decidas. Prendo una vela por tu seguridad, ruego por que regreses completa a casa, pido que la violencia no te toque, me dueles a verte vulnerable. Hablo por nuestras hermanas ausentes, por quienes no tienen voz, por quienes son sometidas, por las olvidadas, por ti, por mí. Sol brillante de papel y tinta, palabras de hierro con agua, relámpago que rebasa el cielo, eternidad moviéndose en esperanza. Mujer de mi autoría, dedicado para todas nosotras, porque vivas nos queremos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Gabriela. Muy sentidos poemas. La verdad es que ahora yo no vi quién fue la segunda persona que levantó la mano, pero sospecho que fue Marisol. Adelante, Marisol. Gracias, gracias, Patricia. Pues, muy buenas noches. Mi nombre es Marisol Osorio. Yo soy nacida en San Juan, San Juan, Puerto Rico, de la calle Loíza, la famosa calle Loíza, pero desde el 1980 resido en la ciudad de Hartford, Connecticut, donde trabajé como maestra bilingüe y maestra de español. Ya estoy retirada. Quiero darle las gracias a la señora Patricia Schaefer y a todos los colaboradores del libro Viva Las Queremos. Creo que han hecho un trabajo formidable. Es un placer unirme a este coro de voces. El poema que voy a leer esta noche se titula Reinas de Cristal, porque todos, todas somos reinas, pero no reinas de esos cuentitos o fantasías, sino soberanas de nuestras vidas. Y de cristal, porque aunque el cristal es delicado, a la misma vez es fuerte y refleja luz como todas nosotras. Para ustedes, reinas de cristal. En violento camino de una gran ciudad, que es parte de un reino lleno de emergencias, observo estrellas que yacen en el suelo, reflejando luces por aquel sendero. Son estrellas muertas. Todavía brillan. Muchas burdos vidrios. Otras son cristales. Trozos transparentes. Otros son opacos. Algunos muy nuevos. Otros ancestrales. Mas todos son parte del lúgubre mosaico. Me doy la tarea de juntar las partes. Algunos cristales. Lágrimas le brotan. Pues todos recuerdan macabras historias de cuando en pedazos sus cuerpos destrozan. Es que estos pedazos en otrora fueron mujeres valiosas víctimas del mal. Que crueles villanos nunca apreciaron. Pues eran princesas, reinas de cristal. Las recordaremos y encontraremos en el firmamento divino vitral. Y en esos caminos con rotos cristales, su brillo convierto en sabiduría para proteger las próximas vidas de grandes princesas, reinas de cristal. Gracias. Muchas gracias, Marisol. Creo que la siguiente persona era María. María Pedraza. Adelante, María. Buenas tardes. Mi nombre es María Pedraza. Resido en el estado de Massachusetts. Soy de Cidra, Puerto Rico. Agradezco mucho la oportunidad que se me otorga para poder participar en esta protesta que no solamente es importante, sino necesaria. Y mi contribución es el poema Asesinadas. Desconozco el por qué. No existe justificación. No tiene sentido ni razón. Solo sé que ya no están. Ellas eran Angie, Ginette y Rosita. Eran jóvenes también bonitas y ya nadie las verá jamás. Pues sus vidas fueron destruidas por un criminal con fachada de esposo, novio o amante. Ellos arrancaron sus vidas en un instante. Luz Andrea y Keshla Marlene fueron mujeres que no pidieron nacer, pero, válgame Dios, tampoco querían perecer. Sandra, Rosa Julia, Annie y Juan de Ivette tenían derecho a la vida, derecho a ser. Lidia, Melissa, Belén, Elizabeth y Yomara son algunas de tantas que han sido muertas encontradas. Su vida robada, sus ansias perdidas, sus sueños rotos, quebrados, sus bellos rostros. Ellas son nuestras mujeres a quienes llamo el sexo fuerte. Nuestras guerreras, madres, maestras, enfermeras, policías y doctoras. Extraordinarias, preciosas, madres, esposas. Cuán profundo es mi sentir, mi triste lamento. Soy mujer y al igual siento que puedo ser una más en la lista de mujeres que jamás volverán a ser vistas. Muchas gracias. Gracias a ti. Les recuerdo que, por favor, sería bueno que bajaran la mano para que yo no me confunda. Para que yo no me confunda con las personas que ya participaron. Marisol, si puedes bajar la mano, pero no vayas. Sí, sí, ahora. Gracias. No queremos eso. A ver, Aura Tampoa, adelante. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aura Tampoa, soy venezolana y vivo en Ciudad de México. Voy a leer el poema titulado Goce, en el cual participé en la antología. Recibimos disparos a traición. También fuimos violadas de espalda con las bestias. El velo desgarró la mirada. Adoramos asesinos. Aunque de su cintura colgaban los dedos de las víctimas. Aunque de su cara caían gotas de sangre. Sus palabras convertían la sangre en menta. Fuimos cegadas por las historias de amor. Morimos de una en una, amenazadas por el hielo de sus fauces, añorando el castigo. Hoy, libres de pudor, disparan mirándonos a los ojos. Que no les confunda nuestro goce, al verlos agonizando en el charco de su propia destrucción. Gracias. Gracias a ti. Tú estás en el DF, en Ciudad de México. Sí. Sí, ¿no? Ciudad de México. Ya. Este, muy bien. Entonces, a ver. Quisiera darle el pase a Ana María Burgos, por favor. Adelante. Hola. Este es a todos. Mi nombre es Ana María Burgos. Estoy en San Juan, Puerto Rico. Quiero darle las gracias al señor Pablo Perco por tan generosa gestión de brindarnos este espacio. En tan importante, ¿verdad? Siete, como es el Instituto de Cultura riqueña. También a Patricia Schaefer, por la creación de la antología, donde nos dio un espacio a nosotros los poetas, pues para poder vertir nuestros sentimientos. En mi caso, pues las poesías que escribí son del maltrato emocional y psicológico. Les voy a leer de Molinos. En mis manos voy a seco, donde una vez estuvo el huerto. Nuestro huerto de corona y flores blancas, tejí con hilos de sol y mi pelo. Tendiste una alfombra de hierbabuena, esculpiste escaleras de polvo entre ellas para gravitar y vanando sueños infinitos. Abatido quedó el lucero del universo, donde te alcanzaron los cuervos, cargando tu manto de penumbra. Quise alcanzar los anillos de turno para conjurarte de las tinieblas. Sin embargo, la oscuridad interminable te condujo a las madejas de tu pasado. Los pétalos falsos se fueron cayendo. Tus dientes dorados escupieron dolor. Reflejo en tu boca llena de soberbia. En un hoyo negro se esfumó el camino de constelaciones. Entierro el bosque. Entierro el huerto. Las coronas y galaxias. Me revisto de Trinitario, donde me hago viento y remolinos. Gracias. Gracias a ti, Ana María. Muy bien. Le quiero dar ahora el turno al señor Alcides Meléndez. Por favor. Tiene que encender su micrófono. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Alcides Meléndez. Soy venezolano con muchos años radicados y aquí en Estados Unidos, en Nueva York. Realmente, pues, es lamentable y es terrorífico ver en el día a día la violencia que se ha desatado a nivel del mundo contra las mujeres. Es terrible saber, por ejemplo, que en épocas antiguas esto era un común. Y pensar que hoy, con toda la tecnología, con todos los adelantos, con todo el avance que tenemos, tanto cultural como de formación, se siga, pues, que se siga viendo estos terribles casos que realmente nos internecen. Y como dijo alguien que me precedió en la palabra, solamente nosotros podemos, con la palabra, con lo escrito, expresar esos sentimientos en una forma de protesta que es valedera. Es valedera porque está llena de sentimientos a esos seres humanos que, caramba, son tratados como si eso fuera, pues, un objeto, como si fuera algo que no tiene sentido de estar en la humanidad, como es la mujer. Un ser que nos dio la vida y a quien le dejo, pues, todo lo que hemos conocido a nivel de nuestra existencia. Voy a referirme específicamente a mi poesía escogida de las tres que escribí. Una que me ha llamado mucho la atención. Y no quiere decir, por ejemplo, en el caso nuestro, allá en mi país, donde la violencia es el día a día y donde intervienen factores a veces aberrantes, por ejemplo, en el caso de que una persona cuya pena máxima es de 30 años, alguien, un connotado personaje, diga que la meta en 35 años, sin pasar por tribunales, sin nada, simple y llanamente, porque se le ocurrió señalar con el dedo que son 35 años. El caso de una chica, muy bonita ella, llena de esperanza, de vida, maltratada por su pareja, su esposo, mutilada, humillada, secuestrada y finalmente sale en libertad porque eran parejas y peleaban mucho. Y vaya usted a saber que otras cosas hay por ahí también. Se da el caso entonces de esta persona que es hijo de un connotado personaje y, por supuesto, está libre. El caso al que voy a referirme es un caso que asonó mucho hace poco y es el caso de la joven iraní Gina Maxa Amini. Asesinada justamente por esas creencias que anteponen algo pragmático a la actualización de que hoy puede ser objeto, digo yo, una creencia que puede permeabilizar asestamentos más acordes con la época y la situación que vive la humanidad. El caso de Gina Maxa Amini, la joven iraní asesinada por no colocarse un velo adecuadamente. Se llama Leyes Asesinas. No titubeó la mano asesina sin conciencia, sin sentimiento, pero ¿acaso lo tienen? Sus divinas leyes así lo destinan. Su Dios de leyes criminales, esclavo y señor de su fe, impulsó el brazo ejecutor y en instantes fatales el verdugo cegó su vida. Sin compasión, sin arrepentimiento, cumpliste con tu Dios, deidad dueña de vidas, donde no hay perdón ni redimiento. Ofendiste a Dios mujer, ese pecado se paga con la vida y con la vida te cobraron en plena juventud. Un descuido en tu vestimenta, la vida te ha costado. Te truncaron sueños y esperanzas de tu vida en primavera en nombre de leyes, de fe, de odios y venganzas. Quizás en tu mirar postrero, mujer, le recordaste a tu verdugo que su ser se lo debe a una madre, que es mujer, y le dio la vida en un instante. Ese instante en el que te quita la vida en nombre de tu Dios, de sus leyes divinas y leyes criminales. Ese es el poema. Gracias. Muchas gracias a usted por haber participado y por haber alzado la voz aquí hoy. Vamos a ver. Sandra Santana, ¿está cerca? Ok. Sí, estoy por aquí. Muy buenas noches. Gracias, Patricia, por gestar este proyecto tan maravilloso. Gracias a Coloqueo por darnos esta oportunidad también a Pablo, por brindarnos esta oportunidad. Mi poema, que está en la página 59, se titula Cultura para Mujeres y es una denuncia al patriarcado. Ese sistema creado por los hombres para mantener sometidas a las mujeres. Y pues siempre con la esperanza de que desde este espacio de las letras podamos también contribuir a que se erradique este problema, que se erradique el patriarcado, el machismo y el feminicidio sea cosa del pasado. Cultura para Mujeres, una palmadita en la mano de la niña, eso no se toca. Un reglazo en el brazo de la estudiante, presta atención. Un castigo a la niña que cuestiona, obedece a los adultos. Un manotazo en la boca de la niña rebelde, eso no se dice. La seducción de la inocencia infantil, guárdame el secreto. Las amas que paralizan, nadie te cae. Un caso indiscriminado, tú lo provocaste. Un asesinato en primera plana, de seguro se buscó. Una sociedad enajenada, la historia se repite. Gracias. Muchas gracias Sandra. Santana. Entonces, Fátima Chávez, adelante. ¿Estás ahí? Sí. No se te oye. No se te oye. No se oye nada. No se oye, Fátima. No sé si te quieras mover del lugar para ver si logras agarrar mejor la señal o algo así. O apagar la cámara y usar solo el micrófono, no sé. ¿Por qué no se oye nada? Si quieres intenta otra vez. A ver, ahora sí o si no salgo de la llamada. Ahora sí te oímos. Bueno, voy a continuar con la cámara apagada entonces. Bueno, gracias Patricia. Gracias Pablo por el espacio que nos brindan. Bueno, mi nombre es Fátima Chávez Juárez. Soy mexicana del estado de Guerrero. Y a continuación les leeré mi aportación a la antología Vivas Las Queremos. El poema se titula Mamá Quiero Vivir. Camino por la vida que no es vida para mí. Amoldo mis zancadas para que sean más largas. Amoldo mis latidos para no perder la paz. Me disfrazo de llamadas, de audios a la nada, que no sirven de nada. Mamá, quiero vivir. Me camuflo en la sombra de parejas que transitan disparejas por donde yo voy. Me deslizo, me apresuro, casi corro, corro. Mamá, quiero un portazo, varias manos. La pregunta, ¿por qué a mí? El silencio. Mamá, no me pude despedir. Gracias. Ok, gracias a ti. A ver, este, ¿quién está aquí? ¿Quién está aquí? Mariela Cruz. ¿Qué tal? Adelante, Mariela. Buenas noches, Patricia. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación nuevamente. Y gracias, Pablo, de coloqueo del Instituto de Cultura, por habernos invitado también. Bien, bueno, como siempre te digo, he creído todo el tiempo que muchos de los problemas de violencia comienzan en el noviazgo. Y se pueden detectar señales específicas que te van indicando que esa persona va a ser violenta o es violenta y que el matrimonio no lo va a cambiar. Por eso yo siempre aconsejo que conozcan bien a su pareja, que tomen el tiempo suficiente antes del compromiso para que no cometan un error. Porque luego ya en el matrimonio se entiende que el violentador al quede con más fuerza, se siente más comprometido con esa pareja y puede hacer lo que desea con ella. Bueno, doy paso a mi poema, son dos poemas, pero siempre leo La Culpa es de Nadie, haciendo referencia a lo que dijo alguien anteriormente de unas mujeres que fueron violadas y que al final la culpa corrió por todos lados menos para las personas que incidieron en el caso. La Culpa es de Nadie, tenue y lluvia se agolpe en mis mejillas, memorias de pasadas tempestades, repasos de vivencias, historias desmembradas, despiertan cicatrices que ahora sangran. Quisiera que mi ser me hubiera sido testigo y víctima de poder y de control, ventaja que utilizan los cobardes, alimañas que no tienen corazón. Perdida ya mi esencia se transforma, hoja seca atrapada en la enredada, laberinto de dolor, ya no hay salida, mi mente en oscura e incrucijada. Qué triste es morir estando viva, el vivir en completa oscuridad, esvargar en tinieblas sin salida, aferrada a una falsa realidad. Silencio de mártir su destino, en un mundo insensible a su dolor, todos escucharon los pedidos, la culpa es de nadie, ya todo acabó. Gracias. Gracias Mariela. Vamos a ver. Cristina, ¿ya leyó? Porque es que veo que está la mano levantada. No. No has leído, perfecto. Entonces, adelante Cristina. Bueno, sí, mi nombre es Cristina Godoy, soy argentina, vivo en Estados Unidos, en la Florida, y bueno, soy artista plástica. Y con respecto al feminicidio, pienso de que el agresor es víctima también, porque pienso que es una enfermedad mental, que en la crianza empieza ya a acumularse todos esos problemas. Entonces, yo pienso que desde niñitos, desde chiquitos, hay que empezar a cambiar la perspectiva respecto a la mujer, a las niñas y todo eso. Las leyes también tendrían que cambiar respecto a eso. Y la mujer, como dijo la señora anteriormente, tendría que en el noviazgo ya, de entrada nomás, darse cuenta, o empezar por lo menos a investigar con quién ella va a compartir su vida. Voy a leer mi poema, que se llama Solo son promesas. Mujer que idealizas momentos felices, que son solo sueños que no existirán, sufriendo en silencio, creyendo en promesas, sabiendo a conciencia que no cumplirá. Miras a lo lejos y sigues soñando, pensando que un día todo cambiará. Solo son palabras que se lleva el viento, promesas inciertas del nunca jamás. El abismo se acerca, el monstruo despierta, los gritos y el llanto no lo detendrán. Reacciona mujer, aún estás viva, el mundo te espera con su libertad. Gracias. Gracias a ti. A ver, me queda... Ah, si puedes bajar la mano, estaría muy bien. Gracias. Alberto Cerritos, adelante. Muchas gracias. Mi nombre es Alberto Cerritos González. Soy mexicano y agradezco la inclusión a este diálogo que es sumamente necesario. Considero que la violencia nunca puede sernos indiferente y mucho menos las muertes derivadas por la misma. Siempre he creído que los artistas tenemos la obligación de compartir el fuego de la palabra, de expandir la conciencia y de exponer los problemas para generar empatía y soluciones. Vivan, vivas las mujeres. Me gustaría leer un poema que fue publicado en esta necesaria obra. Muchas gracias. Cuando una mujer llora Cuando una mujer llora, la lluvia se camufla entre sus párpados. El llanto de los suelos se hace audible y el aire se fermenta con sollozos de otros tiempos. Cuando una mujer llora, se filtran en su llanto otras mujeres y en cada lágrima se escucha otro silencio. Aumentan su tamaño las palabras, rebasan al papel y se desprenden de los labios, rebosan en la lengua, caen, se expanden y dejan de caber en los poemas. Cuando una mujer llora, se ahogan con su tinta los bolígrafos. Las horas duran más que las semanas. Se pierde en todas partes un minuto. Se vuelven zurdos los relojes y el cielo se separa de la tierra. Cuando una mujer llora, el mar usa de atajo a las mejillas y riega los jardines de las palmas. Cuando una mujer llora, las líneas paralelas de su llanto construyen en su rostro una escalera. Gracias. Muchas gracias a ti, Alberto, por haber participado, por el apoyo. A ver, ¿quién me falta? Rocío Fragoso. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Mi aportación a la antología de Vivas Las Queremos es precisamente con nada, ya no siento nada. Yo vivo en el estado de México, México, municipio de Coyotepec. Entonces, fue mi manera de narrar lo que en algún momento viví, desde este, en algún momento. Entonces, comparto con ustedes. Y me gusta tu voz. Me hace sentir escuchar, me hace feliz escucharte cantar y verte tocar la guitarra. Tu sonrisa, el color de tus ojos, tu tono de piel, eres muy guapo. Y me fascina estar a tu lado, me siento plena, amada. Tu voz melodiosa estaba transformada, gritabas lleno de furia, sentí mucho miedo. Me refugié entre las cobijas de la cama para intentar ya no escucharte. La rojez de tus hermosos ojos verdes permeaba la ira en tu interior. Sentí mucho miedo, me paralicé. Grité de desesperación, mientras era arrastrada de los cabellos por la calle. Y el hambre que sentía, desapareció. Tus manos, qué bonito, tocan la guitarra. Pude verlas mientras intentaba apagar la llama de la estufa y evitar que me quemaras la cara. Sentí mucha tristeza ver la comida y los platos rotos, salpicados con sangre en el piso de la comida. El brillo de tu sonrisa me encanta. No hay nada igual. Hasta que vi el brillo de unas tijeras que usé para que soltaras mis brazos. Tus dientes perforaron mi piel hasta quitar un pedazo. Sentí angustia, impotencia, mucho dolor. Disfruto estar a tu lado, pero que no estés encima de mí. Me inmoviliza, me asfixia. Eso siento. No quiero un beso. Quiero ir para no sentirte. Brilla bonito en la mañana y ya no siento nada. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Quiero invitar ahora a Yajaira Álvarez. Adelante, Yajaira. Tienes que abrir el micrófono o encenderlo. Yajaira, no se oye. Tienes que encender el micrófono. Ahora sí. Ahora sí se oye. Bueno, gracias por invitarme a participar. Siempre estoy dispuesta a eso. Porque es como poner un grano de arena contra esa pandemia que ahora es el feminicidio. Feminicidio. Y bueno, gracias a todos y a los participantes que están allí. Mi poema se llama Sol que llora. Ella es sol que llora y nadie la ve. La angustia que escurre en los platos con la boca sepultada. Los tazos rojos o violetas que anuncian la piel como tópico recurrente. El miedo acuclillado con los cuartos del alma en los ojos de los niños. Hasta que un día aparece en la noticia un femicidio. La tumba no tiene flores. Es hora de gritar la soledad o de gritar simplemente justicia. Para que el temor cuelgue sus guantes. Para que el sueño no sienta el cansancio de tantas mujeres que quieren vivir. Esa es mi contribución. Gracias. Muchas gracias. ¿No dijiste de dónde te estás conectando? Ah, pues mi nombre es Jaira Álvarez y soy de Venezuela. Es que es importante decir eso también. Eres compatriota. Compatriota mí. Ok, muy bien. Sí. Claro. Yo soy de pura cepa. A ver, ok, le tocaría a Claudia Flores Espinosa. No sé si está cerca. Sí, adelante. Hola, saludos. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Un saludo. Hay una disculpa. Un saludo para mis hermanos de Puerto Rico. Un agradecimiento para Patti, para Pablo. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Yo me comunico desde el centro de México, desde la ciudad de Querétaro. Soy una joven poeta mexicana. Y el día de hoy me siento muy emocionada, me siento muy contenta de poder usar la voz, de aportar un granito de arena a esta ola de femenicillos que hemos estado viviendo en México. Siento que mi poema es un pequeño alarido en contra de estos procesos exactos que hemos estado viviendo como sociedad. Y no solo en México, sino en toda Latinoamérica. Y agradecida con Dios por ser mujer y también agradecida por la época que me ha tocado vivir. Y por la fortuna que tengo de escribir, siento que este poema también es como un eco a las voces de otras mujeres que estamos construyendo la historia de la literatura, que estamos contribuyendo a transformar mentalidades para la vida de las que vienen, que seguramente serán nuestras amigas, nuestras hijas, nuestras parientes. Y bueno, quiero recordar, antes de comenzar nada más, unas palabras de una gran poeta que siempre me gusta mencionar, que es Rosalía de Castro, es una beca gallera, y ella decía lo siguiente. Y bueno, agradecida con la vida y agradecida por estar aquí con ustedes, mandándoles todas mis bendiciones. Quiero compartir con ustedes este pequeñísimo tema que se titula Socorro de Dios, y dice de la siguiente manera. Me digo a solas con el cuerpo de mi mujer, ojalá te hable hoy, persigo en mi cuerpo. Cada tanto al cielo volteó para mirar la luna. Socorro de luz, un grito al aire. Sigo a caminar como mi niño, pero descubro espectros en la calle. Vagones en medio del río, hombres que fijen mirar el aire, y arrinconan con gente, su ignorancia erecta. Y pues esto por el día de hoy es una contribución muy pequeña, pero me siento muy agradecida con todas ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Yajaira, por favor, cierra tu micrófono otra vez, porque se quedó abierto y luego puede haber una interferencia. Y disculpa. Le tocaría ahora a Katherine Pérez, por favor. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Katherine Pérez. Gracias por invitarme a participar de la antología poética Vivas las queremos. Un llamado a tomar conciencia sobre el maltrato que impera en nuestras sociedades contra la mujer. Hoy les voy a leer mi poema La Musa de Maltorell, el cual está inspirado en los hechos ocurridos con Andrea Ruiz y la obra del pintor puertorriqueño Antonio Maltorell, dedicado a su hermana Consuelo. Andrea fue musa de Maltorell, pues le modeló sus manos para la obra. Un año después, Andrea era asesinada por su ex novio, quien nunca quiso dar por terminada la relación. La obra se llama en la actualidad Consuelo, las manos de Andrea. La Musa de Maltorell. Manos celestes iluminan la mirada de Maltorell. La obra de Consuelo resalta sus manos como el laurel. Flor de primavera que cultiva la tierra entera. Sus manos inmortalizan la obra de un pintor cualquiera. La niña enamorada floreció en los ojos de quien no era. Ilusiones robadas de un amor marcado por la hoguera. Luchó para conservar quien ella era. Hombre egoísta la utilizó para esclavizarla a su manera. La musa huyó del ladrón con su alma deshecha. Pidió ayuda a quienes no la defendieron a ella. Frustrada y temerosa, tocó por cada puerta. Oídos sordos encontró en su caminar por la tierra. Musa de Maltorell. Hoy tu voz resuena. Justicia para las hijas que nadie recuerda. Consuelo encuentran en las manos de Andrea. Las que reclaman libertad en el amor que las encadena. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Creo que no falta nadie, ¿verdad? Si falta alguien, por favor, hágame una seña. Este, ok. Entonces, pues, yo quisiera leerles ahora uno también. Y no voy a leer uno mío porque hay dos de los que yo leí que son muy largos. Entonces, yo prefiero leerles algo un poco más, este, más corto. Este poema es de la autoría, la autora es Fatme Shams. Y ella es de nacionalidad iraní, pero vive en Estados Unidos. Porque evidentemente en Irán ella no pudiera estar escribiendo este tipo de poesía. Entonces, pues, este poema fue traducido del persa al inglés por Dick Davis y del inglés al español por esta servidora Patricia Sheffer. Y se titula El Feto. La sangre gotea. La niña cae en el pozo esta noche. Una mujer cae de la escalera del claro de luna. La sangre gotea de los monumentos inmundos del exilio, del amor, de la lujuria, de la ira, del miedo ansioso. La sangre gotea del dolor reprimido que ha muerto, de momentos fríos y mudos lado a lado. De tu porter retrato, del que te fuiste, de mis recuerdos y de esta canción cenicienta. De mí, de la pena que cada día alimenta mi loco anhelo. De viejas heridas, de este año de violencia humana. La niña en mi sangre, con qué calma yace. Esta noche ella cae en el pozo y muere. La niña de toda mi vida, mi corazón manchada de sangre. Y de estas manchas apareció el fantasma de una mujer. Ojalá hubiera bebido mi sangre, una gota, junto a mi niña. Esta noche, en paz, hubiese muerto. Esa fue Fatme Shams, desde Estados Unidos, donde está en el exilio, porque es de Irán. Bueno, ya faltan diez minutos. No sé si alguien se anima a leer un segundo poema. No creo que dé tiempo de que todos lean un segundo poema. Pero, de pronto, alguien se anima a dar un comentario más o a leer un segundo poema. Yo, buenas tardes, Pati. Te quiero pedir una disculpa, porque creo que me equivoqué de poema. Y, si no le es inoportuna preguntar, ¿es a Flor de Pincel, verdad? Sí. A Flor de Pincel fue el que tú enviaste a esta antología. Tú leíste, creo que otro que enviaste a otra antología diferente. Sí. Bien, ¿quieres leerlo? ¿Quieres leer a Flor de Pincel? Sí. Muy bien, y luego le pasamos el turno a Gabriela. ¿Ok? Adelante. Muchísimas gracias. Disculpa, cuarto, este poema también que se titula A Flor de Pincel. Dice de la siguiente manera. A ti me creí en todas. Pienso en tu cuerpo que se crece para las calles. Con mi voz que es para todas. Creí escuchar a unes que no se mira. Acosadores y machistas están al blanco de su ira. Arrugadas entre vías, en balas, entre casas frías. Yacen como flores desmembradas por manos de ira. Vagando por las calles, el crimen la mira. Aquí, familias de la tierra, está mi grito como artillería. No soy un trofeo, ni servidumbre, ni guaría. Somos todes mujeres sabias, trabajadoras, profesionistas. Nunca más incases, indefensas o desválidas. Entre alumbrados públicos, mosquitos nocturnos. Las ambiciones desaparecer con sus melenas vivas. Hoy, a Pincel, les saludo con mis entrañas heridas. Eso sería todo. Muchísimas gracias y una disculpa. Gracias a ti. No te preocupes. Cualquiera se equivoca. No te preocupes. Los dos venían al caso, de todas maneras. Así que, gracias a ti, de nuevo. Y le quiero dar el turno a Gabriela y después a Don Alcides. ¿Ok? Adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Y, bueno, comparto con ustedes, también de mi autoría, amor y obligación. No tienes opción. Es tu deber. Como mujer, como hija, como dama. No importa que tengas hermanos varones. Tu obligación es cuidar de tus mayores. Tu identidad depende de tu rol. No tienes vida. No tienes alma. Eres quien eres por cómo te reflejas. No tienes valor al no ser madre. No sabes de amor si no eres madre. No eres mujer si no eres madre. Me revelo ante ese destino. Soy quien soy por mí misma. Mi identidad es mía, solo mía. No depende, no nace, no vive. Ni de roles, ni de ideas, ni de castas. No soy esposa ni madre. Soy Gabriela. Fuerza del mismo Dios. Me pertenezco y decido compartirme. Por amor, por esperanza. No por obligación. Menos por celo. Me tengo, me amo, me conozco. Vivo para mí. Honro a las mujeres de mi sangre. Mas no riego con sangre mi camino. Mucho hemos andado como hermanas para dejarlas caer en el abismo. Decido, reflexiono, cuido mis ideas. Valiosa libertad. Trabajo justo. Esfuerzo diario. Apoyo a otros a encontrarse. Respeto sus andares. No son míos. Me revelo. Soy yo misma. Madre única de mi destino. Amor y obligación para todas nosotras. Muchas gracias, Gabriela. Y don Alcides, adelante. Estoy dedicado a Linda Loaiza, secuestrada a sus 18 años, el 21 de marzo del 2001. Torturada, abusada y mutilada. A tus años de 18 primaveras, tu linda cara, lozana, frescura, juvenil, su destello lucía hacia la vida, al mundo. Todo era sonrisa y esperanzas. La mano impía con vileza y alevosía siniestra, asesina y tenebrosa de un esquizofrénico, malvado y cruel. Surcó tu rostro con saña y desenfrenado sadismo en desfigurada imagen. Pero hoy, linda, eres más linda. Tu rostro se transformó en ícono de lucha y valentía. No lo escondiste. Lo asomaste para pedir justicia. Esa justicia de veriscuetos amañada por tu hogado venales convertidos en jueces. Linda, tu rostro luce más lindo porque lo maquillaste con afán de lucha para aclamar justicia. No bastó el secuestro que por largo tiempo te sometió el sátrapa. No bastaron cuatro meses atadas en la oscura soledad de tu encierro. No bastaron las cicatrices de tu marcada test. No hay evidencias. Eran pareja. La tortura en tu dignidad, la sádica violencia con ardientes quemaduras no fueron prueba suficiente. Triste, risible y pueril conclusión para que la justicia contoga de adorno una blandengue sentencia a condenar al impío. Hoy tu rostro es más bello. Se hizo símbolo de perseverancia. Hoy brilla más linda tu cara. Hoy eres invitada y reconocida. Reconocimiento es el premio a tu interés. Tenebroso sádico, ángel de la malignidad, ¿dónde estará en su libertad con sus negros pensamientos y remordimientos? Por eso, linda, tu rostro es más bonito. Muchas gracias. Don Alcides, usted quisiera contar un poquito acerca de la historia de Linda Loiza. Para que, para que. Ella fue secuestrada en el año 2001 por su pareja. Ella tenía 18 años y él, un alto personero, por supuesto, esquistado, la secuestró prácticamente. Se descubrió el hecho, fortuitamente, a los cuatro meses de tenerla atada a una cama, un pente de una cama, la quemaron, la mutilaron, le rasgó el rostro. Ella, bueno, sufrió cualquier humillación. Ella estuvo luchando mucho tiempo porque le llegara la justicia. Era lo que ella clamaba, justicia para ella. Esa nunca le llegó. Fue tan, tan connotado ese caso, pues, que se dieron eco incluso en los mismos sectores internacionales. Pero hasta allí llegó todo. El señor, por supuesto, tenía antecedentes y tenía otras acusaciones, pero hijo de un personero, solamente lo condenaron por secuestro o algo así, o porque eran pareja nada más. No por lo que le hizo, el vilipendio, la humillación, la mutilación. Esos no fueron claras evidencias para condenarlo. La persona, por supuesto, no pagó nada de cárcel. Sigue libre. Ella se superó, luchó, se hizo abogado y ahora es un ícono de referencia en defensa de la mujer. Yo sé que es una historia un poquito bastante... Pero ella supo superarse y hoy es invitada. Es un ícono, pues, de la resistencia de esta persona que, siendo tan joven, se le robó, pues, toda su esperanza y su ilusión. Que no la perdió porque se fue por otro derrotero, por supuesto. Pero quedó con ese trauma. Este es más o menos en síntesis la historia de Linda Loaiza. Muchas gracias. Muchas gracias. Pablo, ¿estás ahí? Perfecto. Sí, estoy. Estamos aquí y, te digo, conmovido, ¿verdad? A la misma vez me ha encantado el tenerlas y tenerlos aquí hoy porque este es un tema que hay que discutirlo. Esto no es un tema que se debe mantener en tabú, ni escondido, ni hablarlo a puertas cerradas. Esto es un tema que debe ser público, que todo el mundo debe conocer y deber tener conciencia de lo que está pasando. Y debemos promover la educación para que esto se detenga. Yo sé que de aquí a mañana esto no se detiene, así porque sí. Pero es importante darle el espacio a personas como ustedes que han gestado este proyecto con la importancia que tiene. De hecho, nuevamente voy a presentar la portada del libro. Patricia, si me quieres dar algunos datos de cómo se consigue, las personas que estén interesadas, sería fabuloso. Claro que sí. El libro en Puerto Rico está en librería Norberto, en las dos librerías Norberto, y en el resto del mundo el libro se consigue a través de Amazon. Es un libro que está en formato de papel. No recuerdo si también está en formato electrónico, pero en todo caso está en formato en papel. Es un libro que tiene 172 poesías de 90 autores de 24 países del mundo en tres continentes, y dos personas que colaboraron con las palabras del prólogo y de las palabras de contraportada. Es un libro que cuando hice la convocatoria, luego, pues, debido a tantos estilos diferentes que llegaron a mi mesa, cuando hice la convocatoria, decidimos que en esta antología, y lo voy a leer aquí de las palabras de la editora, en esta antología decidimos respetar no solo el estilo lírico de cada autor, sino también su forma y estética de expresión. Es un libro diverso, contundente, sensible y sincero, que alza las voces de los colaboradores a manera de alerta y quiere exigir igualdad de derechos humanos, respeto a la vida y seguridad para las mujeres por medio del cambio en la idiosincrasia machista y misógina hacia una sociedad que aprecie y cuide a cada quien como los seres humanos valiosos que somos. Como ya dije, Viva Las Queremos está en Amazon en todo el mundo, en Puerto Rico, en librería Norberto. Muchísimas gracias, Pablo, de nuevo, por habernos tenido aquí hoy. De verdad que... Gracias a ustedes y gracias a nuestro público que siempre está allí pendiente y yo sé que esto va a llegar. Y nada, hasta aquí llegamos, hasta un próximo coloqueo. Buenas noches aquí en Puerto Rico. Saludos en cualquier parte del mundo y muchas bendiciones para todos. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias por haber venido y gracias al público. Gracias. Chao, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.